Y bueno, vamos ya con la siguiente pregunta y esta vez le toca a como cuando y nos pregunta ¿Cómo vais con One Piece? ¿Os gusta? ¡Joder! ¡Hostias! ¡Ey! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos otra vez para el canal Maggi Reseñas Toca de Misa, nos hemos hecho rogar pero aquí ya tenemos la zona del suscriptor el capítulo 2, así que nada ¡Vamos allá! Bueno, empezamos con la sección de preguntas, así que nada vamos con la primera pregunta y nos dice Taurislao en este caso ¿Cuándo comenzasteis a coleccionar manga? Bueno, empezamos a coleccionar manga pues esto, en diciembre de 2014, ¿por qué? porque fuimos al salón del manga de Barcelona digamos en octubre o noviembre y cuando fuera, y bueno básicamente fuimos porque queríamos comprar un pack de Dragon Ball la serie entera en DVD de Dragon Ball pero en ese momento no se había licenciado aún por Selecta Visión y entonces esta serie que conocemos que es la serie amarilla y la serie blanca las dos que hay ahora actualmente pues no estaban, entonces fui año tras año durante tres años buscando y no encontraba nada pero un día de esos, pues me topé con esta grapita de The Seven Daily Sins que salía como novedad y bueno, lo cogí y después, pues bueno, aquello que estás en casa aburrido me dio por leerlo y jolín, es que me enganchó totalmente y es ahí cuando fui yo a la tienda de cómics Tarraco Comics en Tarragona y bueno, pregunté por él y sí, tenían el primer y segundo tomo lo leímos y ahí empezó toda nuestra aventura de colección manga vamos porque era un manga que tenías que esperarte dos meses a que saliera hay algunos sí, nos gusta Naruto pero claro, empatear Naruto con la cantidad de tomos que había en ese momento dijimos, bueno, hay alguna otra así que se parezca pero no sean tantos tomos y tal y nos recomendó Fairy Tail bueno, imaginaos que ahora ya también son la tela de tomos pero bueno, en ese entonces no había tantos y bueno, así fue aquello que te esperas un mes o unos días hasta que no sacan, digamos la serie que tú estás siguiendo compras otro manga y así vas haciendo, vas haciendo y vas acumulando un montón de series como os pasa a vosotros, vamos, igual y bueno, y vamos ya con la siguiente pregunta también por Taurislao y nos dice, ¿qué manga sería vuestro favorito? en este caso, pues para mí sería Vagabond de Takehiko Inoue una obra increíble lo malo, pues bueno, su periodicidad de que ya sabemos de que Takehiko se lo toma una pausa tan, tan, tan de que sale un tomo por año o un tomo cada dos años es una lástima, pero la verdad es que una obra de Vagabond que refleja lo que es la vida de Miyamoto Musashi un gran samurai y muy reconocido en todo Japón por su trayectoria y su vida, la verdad es una obra para mí, increíble en mi caso, uy, uy yo no me mejo tanto, la verdad es que tengo varios favoritos o de al menos los que me he leído que me han gustado mucho, y con ellos ya os digo, voy a hacer un poco de publicidad podéis ver las reseñas World cualquiera de esos tres que he reseñado prácticamente son muy buenos así que, me quedo de momento con esos tres tengo más, lo que pasa que como no los tengo todos leídos o no me han terminado no me quiero mojar demasiado no sea que termine de una manera que no quería bueno, y vamos ya con la siguiente pregunta y esta vez le toca a cómo, cuándo y nos pregunta cómo vais con One Piece os gusta? bueno, la verdad es que si nos gusta nos gusta mucho, lo que ocurre es que por falta de tiempo, empezamos a ver el anime pero lo dejamos un poco a medias no sé exactamente qué capítulo pero bueno, ya lo retomaremos cuando tengamos un poco más de tiempo y tal, queremos primero terminar las series que tenemos aquello medio leídas, medio pendientes y que están a punto de finalizar y luego ya volcarnos de lleno con One Piece de tomos, creo que tenemos leído hasta el tomo número 5 y vamos, y tenemos hasta el tomo 23 comprado y bueno, poco a poco también lo iremos comprando pero sí, de entrada es un mangá muy recomendado es muy divertido vamos, tiene de todo qué más decir, ¿no? tiene un poco de todo, que la verdad es que engancha muchísimo y vamos ya con la siguiente pregunta y esta le toca a Bicho y nos pregunta, ¿tienen pensado comprarse el manga Monster Hunter Flash? bueno, pues por lo mismo la verdad, sí es posible que lo vamos a comprar es posible que sí pero antes tenemos que terminar las obras pendientes que tenemos ya que queremos terminar de una vez y ya luego ya empezar a comprar otros mangas recomendados y tal, pero de momento vemos que es que, primero tenemos un tiempo limitado y segundo, pues tenemos muchas obras abiertas, queremos terminar todas estas obras abiertas o al menos una parte, entonces ya empezar otras de nuevas no os digo que no, posiblemente si lo compramos pero dentro de un tiempo bueno, y vamos ya con la siguiente pregunta y nos dice JohnnyFanMG ¿habéis leído o visto el anime de Akira de Katsuhiro Tomo? el manga no lo hemos leído, pero lo que es el anime sí que lo hemos visto y justamente la tenemos en DVD una versión un poco anticuada, pero sí la tenemos sí que es verdad que sobre la historia a mi parecer no comprendí mucho, también lo vi tal vez en dos días no la vimos y se nos hizo, no sé, muy liada a lo mejor es que pillamos horarios un poco más de noche y vamos un poco cansados pero bueno, aún así puedo decir de que la película en sí, lo que es media película me gustó, pero al final muy lioso, no sé supongo que también tiene que ver de que el manga tiene mucho más contenido se hace más entendible y lo que es en una sola película que quisieron dar mucha información y meterlo todo ahí de golpe y creo que eso y fue un poco lo que es el lío de esta película en sí bueno, sí, ocurre muchas veces que hay tanto por explicar que uno mismo no acaba de asimilarlo todo necesita su tiempo por eso el manga es tan extenso y posiblemente con él te enteres mucho más pasa un poquito también con, al menos en mi caso con Evangelion, que tiene conceptos un poco así extraños enrevesados, complicados entonces pues tienes que ver ese anime o tienes que ver esa película varias veces, más de una y dos y tres esta la vimos hace ya bastantes años tendríamos que volver a verla de hecho tendríamos que haberla visto antes de hacer este vídeo pero bueno, por falta de tiempo o lo que quieras poner o cualquier excusa, no hemos podido pero aún así haremos una visualización de esta película y así pues tal vez en algún vídeo de compras o tal poder deciros qué es esta película y hacer una mejor valoración aún así, la animación la verdad es que es muy buena siendo de esa época, es comparable muchas veces con casi casi actuales la verdad es que como animación, muy bien luego como historia, pues eso lo que hemos dicho un poco complicada, pero bueno, no tiene por qué ser mala la verdad es que es interesante, pero al final fue un poco complicado de comprender a muchas personas le ha pasado porque en muchas webs también tipo Film Affinity y otros también les pasa exactamente lo mismo muchos críticos y tal bueno, sin decir más si habéis visto la película y habéis visto el final por favor, si queréis nos contáis un poco qué os ha parecido y qué conclusión le sacáis a esta película y bueno, ya vamos con la siguiente pregunta y esta vez le toca a Jessica Chan envía Facebook y nos pregunta ¿En Marzo Planeta traerá el manga y la novela de Shao? que ya ha pasado un mes pero bueno, lo que es la novela sí que ha salido el manga todavía no ¿Tenéis pensado compraros alguna de las dos? la verdad, lo que es la novela de momento no me la compraré porque a base, bueno aparte de que ya es de lectura un poquito más extensa sí que puede ser rápida pero a mí me faltan esos dibujitos por el medio es una tontería pero bueno, la verdad es que ahora mismo no lo podría leer si fuera el manga sí que lo compraría estoy en espera a ello y como fan de que soy de Shao pues me gustaría tenerlo todo pero bueno a veces hay que dar un poco prioridades y ya que la novela la tengo un poquito apartada pues bueno, le canto lo que es el dinero más hacia otras cosas otras obras y tal y la siguiente pregunta la dice de Klaatu vía Youtube de Klaatu pues de Klaatu vía Youtube y nos pregunta ¿cómo os metisteis en el mundo del manga? pues bueno, eso ya lo hemos dicho en la anterior pregunta en la primera pregunta de que fuimos al salón del manga cogimos una grapa no la leímos y bueno, de ahí pues nos metimos y la siguiente pregunta nos dice ¿qué tipo de música os gusta? estilo, rock, electro, puntos suspensivos y ¿qué cantante, grupo, DJ? bueno, esto sería ya... un poco complicado porque es que no nos no nos gusta un género en concreto o un músico o un cantante en concreto somos bastante variados sí que es verdad que bueno somos de los años 80 y nos gusta también la música de los años 80 pero bueno también escuchamos un género yo en mi caso me muevo mucho lo que son por bandas sonoras me gustan mucho lo que son las bandas sonoras por ejemplo de películas exacto Gladiator Rocky Titanic bueno, todo lo que son Braveheart bueno, todo lo que son películas en sí de estas que tienen bueno, mucha fama y tal pues todo lo que son bandas sonoras a mí me gusta y me hago bastante recuperatorios en FEDES pues bueno para escuchar el coche y tal después bueno sobre música actual a mí como gusto pues me gusta Alicia Keys y después también seguimos bastante el J-Pop ¿no? con Luna sí, yo por ejemplo en el coche llevo siempre a Lisa llevo también a Luna Haruna y a... a... ¿cómo se llama? a Eronoi ¿no? y Lisa no sé qué no me acuerdo Bagaki Ban ¿no? puede ser no sé, no sé no me acuerdo el nombre pero esa me gusta mucho y bueno, es más o menos el estilo que cogemos también cojo a veces algún que... algún opening de algún... de alguna serie de estas de anime que me gustan como la de Kamaneri me la suelo escuchar bastante bien en el coche y yo por ejemplo tengo de... de tono de... de móvil tengo... la canción de... el opening de Shokuge Kunosoma y bueno eh... con la siguiente pregunta tenemos ¿los animes los veis juntos o separados? pues... separado podría decir que veo yo solo eh... la serie de Dragon Ball Super normalmente y... lo que es así en series tanto como en series de anime como en series de televisión y tal siempre las tiro a ella y le digo ven aquí que quiero ver la serie contigo porque después tengo que comentar y no tengo a nadie que comentar así que siempre solemos hacerlo juntos si normalmente a él no le gusta estar solo en mirar o en comer o lo que sea ¿no? siempre me quiere arrastrar a mí bueno la verdad es que a mí tampoco me importa ¿no? y... de momento que estamos viendo algunos animes la verdad es que nos está gustando mucho Kabaneri y luego también My Hero Academy y de momento esta temporada no estamos viendo nada más aparte de Dragon Ball nada bueno vamos ya con la siguiente pregunta otra de Klaatu y nos dice ¿cuál es vuestro top 5 de mangas licenciados en 2015? bueno venga me mojo el quinto puesto yo le pondría a Noragami el cuarto en Sunny el tercero en Desaparecido el segundo a Silent Boys y el primero Your Lie in April y como tiene la chuleta y no lo quiere decir pues la mía sería el el primer bueno vamos con el quinto puesto para mí sería Musical Girl of the End voy con chuletas no para bueno para pegarme básicamente porque licenciados en 2015 así de memoria podríamos decir otros y no fueron de ese año pero haciendo un poquito de estudio pues al final hicimos este ranking después tenemos el cuarto puesto el jardín de las palabras esto siempre en mi caso a mi también me gustó pero es que tengo tantas de ese año que es que es muy difícil es muy difícil en el tercer puesto tengo a Your Lie in April el segundo puesto para mí es Desaparecido y el primer puesto es A Silent Boys una serie muy recomendada y que tenéis la reseña Gol en nuestro canal luego ya vamos ya con la siguiente pregunta y esta vez tenemos a ¿Habéis visto Star Wars? eh la 7 la última no no hemos podido verla todavía por falta de tiempo porque la niña no la puede llevar en el final y eso les molestaría bastante en el final ahora ya sé que ha salido ya a la venta así que posiblemente me haga con ella entre este mes o el mes próximo y así podremos visualizarla así que me he visto las 6 películas anteriores también puedo decir que no soy un gran fan de esta serie eh me gusta pero no soy un fan de estos muy adictos a lo que es Star Wars nunca lo he sido también aparte que ya Star Wars la vi ya casi ya con mis 27 años imaginaos que han hecho bueno han hecho películas y años y hasta ahora no la llegué a ver luego la siguiente pregunta tenemos ¿Tenéis camisetas otakus? si es así mostrarlas bueno ahora mismo puedo mostraros esta que como podéis ver la de Goku y las otras tendré que ir al vestuario bueno bueno ya estoy aquí la primera camiseta es la de Dragon Ball la mostré en uno de los vídeos últimos que hice de Saloneras que la hice justamente en la Japan Waking de Barcelona la siguiente camiseta también la hice en la Japan Waking y fue la de Naruto una camiseta muy chula la siguiente una camiseta realmente muy muy vieja y es la del ejército Red Raibon luego el ejército de la cinta vermelha como es aquí en Cataluña bueno de Dragon Ball la siguiente otra de Dragon Ball fue de Tortuga el Maestro Muten Roshi la siguiente tenemos a la Princesa Mononoke una camiseta muy chula y después también olvidándome que no he podido ir a buscarla pero bueno Clilin no, Clilin no tengo ninguna tengo también lo que es la camiseta de el New P de Oliver y Benji pero la debo tener por ahí enredada y ahora mismo no la he podido encontrar bueno y vamos ya ahora con las peticiones que nos habéis hecho pero antes de ello quiero enseñaros un pequeño detalle y son las versiones que salieron la primera versión de One Piece del tomo número 1 y la versión actual y como podéis ver pues tengo las dos justamente y bueno lo que es en sí ahora os muestro esas pequeñas diferencias como podéis ver aparte de lo que es el color de las hojas que son más amarillentas la primera edición y de parte también la textura que es más rugosa vemos claramente lo que es la impresión la primera versión es muy oscura parece una fotocopia de otra fotocopia y vemos la nueva edición pues que está el dibujo mucho más definido se ven más las tramas se ven más las sombreados y está mucho mejor luego también ocurre que lo que es la traducción parece ser que haya una corrección hay muchos textos y diálogos que han sido cambiados y luego también finalmente lo que es el tamaño de las viñetas o más bien lo que es el contorno en la primera edición los cortaban y si os fijáis ya en la nueva edición digamos que ya es más completo ya se ven las viñetas todas enteras y habéis podido comprobar de que el dibujo en sí lo que es la impresión lo que es la primera versión es bastante floja en sí y se ha mejorado muchísimo se ve súper oscuro y los detalles no se aprecian y se ha mejorado mucho en la versión actual bueno y seguimos con las siguientes peticiones en este caso la primera es de Javi Fernández y nos propone plantear las entrevistas a los suscriptores bien ya os dije en el anterior capítulo de la zona del suscriptor que sería una forma interesante de conoceros también de conocer vuestros gustos de compartir también opiniones y bueno un poquito también ver que mangas tenéis o que animes también seguís que recomendáis que no y conoceros un poquito más y poneros quizá un poco de cara si queréis bueno la verdad es que todo quien cualquiera de vosotros que quiera participar puede pues decirnoslo vía Facebook vía Twitter o por comentarios mismos y pues nosotros contactaremos con vosotros haremos un documento de Word con una serie de preguntas será una especie de entrevista vosotros tendréis pues un tiempo limitado o ilimitado lo que queráis tomaros vuestro tiempo no hace falta que sea súper rápido y corriendo sino tomaros vuestro tiempo para hacerlo no respondéis a estas preguntas no os las podéis podéis añadir también fotos vuestras fotos de algún manga que vosotras apreciáis más o fotos de vuestra colección algo que sea muy vuestro que os defina que os guste que sea lo que más os guste o vuestra cara o vuestra estantería vuestro ambiente lo que queráis y bueno nosotros digamos en el próximo capítulo o en los siguientes vamos a hablar de solamente uno de vosotros cada capítulo será digamos un protagonista un suscriptor uno de vosotros como lo vamos a hacer no vamos a que yo venga me voy a leer pregunta y la respuesta no vamos a hacer como si fuera una reseña os vamos a presentar por ejemplo no se pongo a toker no? pues toker un chico de tarragona empezó a coleccionar manga hace un año su anime favorito dragon ball no se que no se cuantos y así o sea será una cosa amena no aquello pregunta pam respuesta no será un poco presentando así mostrando también mostrando también fotos o fotos vamos a ver un vídeo especial de uno de vosotros exacto lo chulo ideal sería pues hacerlo en un vídeo no? que saliera aquí pero claro obviamente por la distancia y tal eso es muy complicado a no ser que vosotros también queráis hacer un vídeo pero bueno quizá eso es complicado y también laborioso y preferís pues responder las preguntas mandarnoslas y nosotros prepararemos digamos pues eso una buena presentación de vosotros si queréis ayudarnos porque tenéis algunas preguntas y tal nosotros lo agradeceríamos muchísimo porque a ver si tenemos algunas preguntas preparadas no? pero hay cosas que a vosotros os pueden interesar y a nosotros se nos escapa de la cabeza o lo que sea así que si nos queréis ayudar a hacer un poquito de formulario de preguntas y tal serían todas relacionadas con manga, anime y poco más no queremos tampoco la vida privada a no ser que alguno de vosotros quiera decirnoslo por... bueno porque le interesa o porque quiere algo concreto por ejemplo me gusta el anime en manga y tal y cual ta 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 pero hay algo que me interesa muchísimo o por ejemplo soy muy aficionado a a hockey o a la fotografía no sé qué aquí tienes mis trabajos y tal entonces pues sí eso también es llamativo y también es interesante y bueno y lo que decía antes sería lo suyo hacer un vídeo en cual no estuviera alguien aquí no? pero bueno la distancia pues no lo permite pero oye que si alguien vive muy cerca aquí tenemos un hueco para poder meteros y tal y os mostramos la cara en público bueno y la siguiente petición es de Kenpachi83 y nos dice de recomendar la página de Wacom la verdad es que ya colaboramos con ellos es una página que nos gusta muchísimo es muy intuitiva es muy dinámica es muy fácil de utilizar me gusta muchísimo porque es en español y a ver no critico las otras por ejemplo My Anime List está muy bien también pero pues yo no domino tanto el inglés y entonces esta me viene de perlas aparte además de manga también hay cómic europeo así que es un poco todo no hay anime pero bueno oye está muy bien sobre todo pues para tener tu colección al día organizada exacto tener lo que son lo que es las lecturas pendientes los tomos que te faltan vamos está muy bien para saber más o menos como llevas tus colecciones aparte también en cada tomo en cada serie que que tú clicas allí y ves tiene su información ves el precio quien lo hace un poco la sinopsis un poco todo es como un poquito listado manga por ejemplo la verdad es que está muy bien y bien seguimos con la siguiente petición y en este caso es vía twitter de adrián y nos nos pide una pequeña o una mini reseña de fairy tale así que nada vamos con ello fairy tale es una obra de hiromashima que también nos ha traído otras obras en el país como por ejemplo rave monster hunter o rage y monster soul fairy tale es su mayor obra la más extensa que tiene hasta el momento es un shonen de acción y comedia que trata sobre un gremio de magos en particular hay muchos personajes todos ellos pues tienen su propia historia y la verdad es que pasan muchos sucesos muchas cosas que te hacen enganchar y la verdad es que resulta muy interesante a nosotros nos enganchó a partir del tomo 4 y desde entonces es uno de nuestros mangas favoritos el dibujo por ejemplo tiene una evolución muy notable convirtiéndose hiromashima en un gran dibujante la recomendamos por ser una obra interesante tiene toques de hechi también y un poquito de romance o sea es muy completa de momento llevan 48 tomos aquí en españa y en japón si no me equivoco ya llevan unos 54 y siguen abierta bueno y vamos ya con la siguiente sección y es la sección para mi a mi gusto la más divertida y es la sección en la que nos encontraremos pues vuestras figuras vuestras estanterías vuestras habitaciones y sobre todo vuestras colecciones manga así que empezamos ya bien aquí tenemos la estantería de carlo andré con bastantes mangas entre ellos tenemos a terraformas tokyo goal ataque los titanes a kamega kill naruto aria de entre otros aquí tenemos a taoris lao que es una gran fan de one piece ya se ve luego también nos muestra unos cuantos tomos por ejemplo la colección de your life en april y orange aquí ya togami nos muestra su colección de bola de drag y también de one piece entre otras porque tiene muchas muchas obras ragnar nos muestra también figuras de one piece y otros tomos como por ejemplo tokyo goal ataque de los titanes death note solanin one punch man senpai kun nos muestra la edición de mira y nikki con sus páginas a color y también sus portadas aquí como cuando nos muestra un vídeo con toda su colección manga la verdad es que tiene muy buenas obras como por ejemplo one piece tokyo goal también tenemos vagabond gans akamega kill godead vamos muy buenas todas aack monkey de julio nos muestra la colección completa de aohahrae también con sus boxe y luego otros tomos como por ejemplo ni hijie gaara holograth Raquel93 nos muestra su estantería llena de comics y algunas figuras también, la verdad es que es impresionante, es enorme, tiene muchísimos mangas, muchos de ellos muy buenos. Y bueno, vamos a ir con la siguiente sección y la sección donde vosotros sois los artistas, la sección de dibujos, así que ¡vamos! Aquí Yatogami nos muestra sus creaciones como por ejemplo Meliodas de The Seven Deadly Sins, Your Lie in April, Assassination in Classroom y también por ejemplo de Yatsuba. Jessica-chan nos muestra dos de sus dibujos, la verdad es que son impresionantes, tenemos a Lucy de Fairy Tail y también tenemos a Soma de Shokugeki no Soma. Y aquí Nicolotaku nos ha matado porque tiene la pared llena, llena pero llena de dibujos, la verdad es que están muy bien, muy chulos. También tenemos por ejemplo de Tokyo Gold, tenemos a Kakashi y finalmente tenemos el dibujo que hizo Toker de Nami de Wildman de Boichi y nada, pues la verdad es que todos han sido muy, muy chulos. Y esta vez inauguramos sección y es la de cosplays, así que ¡empezamos! Y aquí tenemos a ComoKwando que está vistiendo de cosplay de Lau, la verdad es que está muy, muy chulo, te felicito. Bueno, como veis, habíamos inaugurado sección, ha habido solamente un cosplay, pero la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Os animamos desde aquí a que enviéis también vuestras fotos de vuestros cosplays porque seguramente también son muy chulos, muy interesantes y a todos también nos gustaría verlos. Bueno, y ahora ya vamos ya con lo siguiente y tenemos a Stan que nos envía unas firmas dedicadas del autor Yuji Shiozaki, así que ¡vamos a verlas! Aquí Stan nos ha enseñado todas las firmas que tiene de Yuji Shiozaki, que es el autor de Ikitousen y también de Battle Club. Y finalmente vamos con la sección de recomendaciones de los blogs, de los canales de YouTube, lo que queráis. Bueno, pues empezamos con ellos. Y aquí nos encontramos con el blog de Naza Monasterio que se llama Un Freaky Mas. Lo podéis encontrar vía Facebook, podéis encontrar bastante contenido interesante como por ejemplo películas, también manga, cómic europeo, entre otras cosas. La verdad es que está bastante completo, como he dicho. Y nada, pues les animo a que le echen un vistazo. Y aquí Serator X nos presenta su canal de YouTube sobre tops y juegos de Pokémon, pero que además también encontramos videojuegos, curiosidades, otros datos de anime, tops, entre otras cosas. Bueno, pues esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que intentaremos, ya sí, que el próximo capítulo de la zona de suscriptor no se alargue tanto. Porque la verdad es que este nos ha demorado muchísimo. ¿Por qué? Pues pues... Por falta de tiempo. Por falta de tiempo, la edición es un poco más laboriosa y tal. Pero a ver, que no hay excusa, que no podemos dejarnos tanto. Y ya está. A partir de ahora intentaremos hacerlo cada dos meses o tres como mucho y no dejarlo tanto. Así que en este periodo de tiempo ya sabéis de que ahora mismo os invitamos a que podáis enviar vuestras fotos, vuestros dibujos, cosplays. Si queréis lo de las entrevistas y queréis ser el entrevistado, o sea, ya. O sea, hacerlo ya. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!